María Luzza, reina de Luzza Dice mi tierra santa y al cacique que va a bailar Y al cacique que va a bailar Y al cacique que va a bailar María Luzza La montaña me está llamando A mi santa le canto hoy La vela ya está encendida Le pido la bendición Yo le pido la bendición Le pido la bendición Yo le pido la bendición La santa María Luzza La diosa de Luzza La santa María Luzza La diosa de Luzza Óyeme tierra santa Óyeme la verdad Y hombre que está libre Bendice su libertad Le suenan ya los tambores Le suenan para bailar Y hombre que está libre Bendice su libertad déanco ayééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééévééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Ah! ¡A Puerto Rico! ¡Ah! ¡Ahí hay un slash! Ay, ay, onza